Colombia mostró su supremacía en tiro con arco asegurando la medalla de oro tanto en la rama femenina como masculina de la modalidad compuesto. Sí, bueno, es un resultado que estuvimos buscándolo, era algo que lo esperábamos, aunque sabíamos que las dificultades iban a presentar, que los rivales iban a estar muy fuertes, pero es el trabajo que hemos estado realizando los últimos meses para esta competencia. Estuvimos tres semanas concentrados en Bogotá preparándonos para asimilar el clima que íbamos a tener aquí en Cochabamba. Entonces creo que este entrenamiento especial, todo este esfuerzo que hemos estado poniendo en nuestro entrenamiento es lo que está dando los frutos, es lo que está mostrando el nivel y es lo que nos ha permitido el día de hoy asegurar las medallas en compuesto. Es una competencia que hay que trabajarla como todas. Daniel y yo ya hemos tenido muchas finales juntos en competencias nacionales, también pasan los Juegos Bolivarianos, entonces es trabajarlo otra vez y ya que sea lo que Dios quiera. Las deportistas del país cafetalero que se enfrentarán entre sí señalaron que están felices con este logro. Sí, ese era el objetivo que teníamos, queríamos que la medalla se quedara en manos de Colombia y trabajamos muy duro para eso. Queríamos clasificar para el oro, la plata y el bronce, no se pudo esta vez, pero sabemos el potencial que tenemos y queremos seguir trabajando así. Pues estuvimos entrenando en Bogotá tres semanas para simular el clima, la altura, el frío y eso nos ha servido muchísimo. El día de ayer estuvo muy fuerte por el frío, pero por el entrenamiento que tuvimos pudimos lograr llegar a la final y trabajar con las condiciones del clima. Sí, digamos que es un partido clásico en Colombia, pues siempre solemos enfrentarnos Sara y yo o con Alejandra también, que es nuestra otra compañera. Entonces es un partido que acostumbramos a tener, siempre es muy duro, es muy peleado, pero lo más importante es que ya la medalla queda en Colombia y pues a disfrutarlo. ¡Gracias!